Bueno, amigos, pues estamos en pleno agosto, a punto de arrancar el mes de agosto, y claro, hay parón en las carreras. No parón del todo, porque la próxima semana uno de nuestros invitados ya tiene carrera. Y vamos a tratar de hacer un análisis, por ejemplo, de cómo está ahora mismo en el Ecuador el Campeonato Gallego. Tenemos con nosotros a Víctor Senra. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Alberto Meira, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio y Víctor. Bueno, al final, como estoy diciendo, Ecuador del Campeonato Gallego, y no sé qué valoración podéis hacer hasta el día de hoy. Empieza tú, por ejemplo, Víctor. La valoración es positiva. Creo que van cinco carreras, cuatro victorias y un segundo en el Rally de Coruña, así que para mí es muy positiva y mejor imposible. Bueno, Alberto, vaya a la rueda, pero no te has aupado al de Dumbría. ¿Qué pasa? No pasa nada, que ganar solo puede ganar uno. El carallo del Víctor este año está muy fuerte. Y bueno, yo creo que estamos haciendo rallies bastante buenos, pero bueno, nos falta un poco para dar ganado algún rally. Bueno, hay que seguir peleando y seguir trabajando, que no hay otra opción. Víctor sabemos que es un gran piloto, tiene un gran nivel y bueno, tienes que ir haciendo las cosas perfectas para poder estar con él. Y al mínimo error o mínima cosilla, pues se va a ir difícil ganarle, ¿no? Pero bueno, lo bonito es tener una buena lucha. Yo creo que este año pues un poquito más de trabajo le estoy dando, a no ser en el Surgo, que fue el rally de casi el peor que hice este año. Pero bueno, muy contento y a seguir trabajando, que no hay otra fórmula en el deporte que trabajar y trabajar. Bueno, Víctor, ¿está accediendo más trabajo o no? Porque él dice que sí, pero aquí vemos que muy relajado. Bueno, no, la verdad que sí. El rally como Noya, como el siguiente Noya, corrimos muchísimo y en Surgo también. Bueno, en el primer, segundo tramo ahí sí que marqué un poco de diferencia y nada más. Pero sí que estamos corriendo a un nivel muy, muy, muy alto más que en un año, está claro, porque estamos bajando todos los tiempos de todos los tramos. Así que eso demuestra que estamos corriendo muchísimo y poco más hay que apurar. Bueno, no es solo correr. Hay otro denominador que es cero fallos. Sí, eso toco madera. Y bueno, eso es un buen trabajo siempre. Pero bueno, un error, un fallo mecánico, eso siempre puede pasar. Así que creo que de momento eso lo estamos haciendo bien. Y en el caso de Alberto también. Un R5, un buen R5 es difícil que falle. Y así que bueno, yendo con un buen equipo, con un buen coche y concentrado, pues intentando fallar. Ese es el objetivo. Bueno, hay gente que dice que como estáis ahí siempre, casi siempre, uno detrás del otro, tú en el caso de Vito rompiendo scratch casi en todas las carreras, alguno que te quita meida, dice que eso que quizás es un paseo, ¿no? Que la gente como que no se divierte. Y yo creo que eso es lo que le da licencia al campeonato. Porque al final el de Vincius está detrás del de Dumbrí. Ahí, a lo poco, a lo poco, a la mínima que falles, algo hace, ¿no? Sí, está claro. Demostrado está. No llega un rally más que ir a tope para ganar. Muy a tope. Así que igual desde fuera se ve distinto, pero está claro que estamos corriendo muchísimo. Y de eso, por ejemplo, el rally de Coruña contra Iván Ares, peleando hasta el segundo con él. Y estoy seguro que Iván no volvió a correr así en un rally del campeonato como Coruña. Eso lo tengo claro y Iván lo sabe. Bueno, ahora hay este parón. Para Alberto, la siguiente cita, Pazo Tizón. Para ti ya más inmediata rally de Sarón. E inevitablemente, Vítor, te tengo que preguntar. Al final, ¿sabes algo de los puntos esos que supuestamente a lo mejor te quitaban por aquella penalización, por aquella sanción? O sea, ¿con qué ganas y con qué puntos vas a acudir a Sarón? No, con los que tengo. Y creo que es lo lógico, lo que debía ser desde un principio. Así que nada, eso quedó un mero... Nada. Me quedó un nada. Así que eso, esperar a ir a Sarón, hacer lo mejor posible. Y seguir en la Copa, intentar ganar, que son la Chaim de Calvi, la Copa y los Rays que podamos. Bueno, y tú Alberto, de cara al Pazo Tizón, ¿cómo estáis? ¿Habéis desmontado el coche? ¿Revisión total? Sí, la verdad es que tenemos el motor ahora mismo en Skoda. Y bueno, el lunes tendré que mandarle un correo porque tenían que cambiar los empujadores de válvulas, que había unos que no estaban muy bien y no tenían las piezas. Entonces, esta semana sabré si me llega el motor a tiempo o hay cualquier imprevisto. Nosotros teníamos planificado ya desde el principio de temporada en este parón de entre Surco y el Pazo Tizón para mandar el motor y todo. Y bueno, a ver si no hay problemas logísticos ningunos con las piezas y llega el motor a tiempo para poder estar en Carballiño, ¿no? El Víctor creo que va a Ferrol y... o me supongo, ahora él nos dirá. Y bueno, será una oportunidad para ganar un rally este año porque el cabrón del Víctor no me deja ganar. Y bueno, a ver qué tal, a ver si nos llega todo a tiempo para poder salir con nuestro coche y si no fuese posible tendré que buscar otra opción de otro coche o algo para poder salir allí. Pero bueno, supongo que en Skoda intentarán tenerme el coche, bueno, el motor a punto. Bueno, en este parón también quiero que hagáis un análisis de cómo veis los campeonatos en general, ¿no? Porque ahora hay tantos campeonatos, tantas copas. En el caso de Alberto tú estás haciendo solamente un campeonato, Víctor está haciendo dos. ¿Cómo veis este panorama con la situación económica que tenemos encima? Empieza, por ejemplo, tú, Víctor. Bueno, pues bueno, yo en mi caso me metí aquí en un jardín de dos campeonatos y la verdad que son muchas carreras. Yo también soy un piloto que no me gusta hacer muchas carreras, pero bueno, empecé, están saliendo las cosas bien, así que hay que seguir y hacer un esfuerzo tanto personal como económico y lo haremos. Lo haremos y intentar eso, seguir peleando por los dos campeonatos e intentar eso, conseguir traer para Galicia los dos títulos. Pero bueno, es algo que son muchas, muchas carreras que es difícil, es difícil de hacer todo y hacerlo bien como hay que hacer las cosas. ¿Y tú, Alberto? Yo nada, a ver, los campeonatos los veo bien, el gallego, yo por el tema laboral y por todo estoy centrado aquí en Galicia y bueno, nosotros planificamos bien el año para hacer el campeonato con los sponsors y todo y bueno, en general veo el gallego muy sano para el tema de la inflación que hay ahora mismo, ¿no? Que está todo súper caro, materiales, todo y bueno, esperemos que el 2023, que el año que viene, que pase pronto para volver a una normalidad, ¿no? Con el tema de la guerra, con el tema de la crisis que hay y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Que crea esto para todo. Y bueno, esperemos que esto sea un mero trámite y que puedan volver las agos a su cauce y seguir trabajando y que no haya problemas económicos, claro. De patrocinadores os quería hablar, la situación es difícil como sabemos, pero yo veo que en la ropa, en el coche, de los dos hay patrocinadores que se mantienen en el tiempo, unos que vienen y otros que van, porque el automovilismo siempre fue así aparecieron mecenas que vienen a cambiar el mundo, cuando no lo dan cambiado en un año o dos se van, otros se quedan, pero en vuestro caso veo que hay patrocinadores que pues llevan muchos años, desde que nos acordamos de ver esas pegatinas en los coches y en la ropa, siguen ahí, ¿no, Víctor? Sí, yo en mi caso lo que llevo son amigos, así que seguirán yendo y si pueden ellos bien, pero si no, irán en el coche siempre. ¿Y tú, Alberto? Bueno, parecido a Víctor, ¿no? Al final tienes un vínculo con los patrocinadores, que al final son amigos, ¿no? Porque sean empresas más grandes o más pequeñas, le tiene que gustar el tema del automovilismo y, bueno, hay algunos que llevan casi toda la vida y luego, pues oye, cuando te falta alguno, se te cae alguno, pues intentas buscar alguno nuevo para intentar cubrir los presupuestos, por lo menos en mi caso, que yo corro gracias al apoyo de los patrocinadores y sin ellos sería inviable hacer una temporada del campeonato gallego al completo y más con un coche de estos, ¿no? Pero, bueno, estoy muy contento con la ayuda que me dan y, bueno, como hacemos casi todos nosotros, el equipo propio que tengo, ¿no?, de los miembros del equipo, que prácticamente menos cuatro cosas técnicas del coche, el resto lo hacen ellos, asistencia, mantenimiento básico y todo eso, y, bueno, pues intentas abaratar un poquito los costes para cubrir esos presupuestos que si vas pagando todo es muy caro, ¿no? Y, bueno, nada, darle las gracias a todos y seguir año tras año, ¿no?, que es el objetivo. Bueno, yo hace años, hace años hacía una entrevista con Vallejo, con Fuster, bueno, vamos a decir, cariñosamente con las viejas glorias, que algunos siguen haciendo algo por ahí todavía. No se han prejubilado todavía, pero no sé cómo vais vosotros, porque estáis ya en una edad, no estoy diciendo que seáis mayores ni que os tengáis ya que prejubilar en esto las carreras, pero quiero que me digáis cómo veis la cantera. Por ejemplo, en todas esas copas que hay en Galicia, esos chavales de veintipocos años que están ahí, en esas copas, que son copas peleadas, luchadas, y que me hagáis una valoración si nos queda, digamos, cantera, empezadas que queráis. Sí, a ver, cantera, eso es la base, eso es donde hay que trabajar y donde tiene que trabajar la federación. Bueno, yo estoy contento, lo digo siempre, apoyo a Iván siempre, pero bueno, en ese tema yo creo que se podrían mejorar las cosas y hacer una copa con coches iguales, mejor, no sé, de otra manera que el salto debería ser otro y no el gallego. Esa es mi opinión y sacar un gallego adelante, si no quiere que sea la española, pues al europeo directamente, pero creo que es el paso a dar y si queremos sacar a alguien y que haya un Dani sordo, no puede ganar y correr un N5 en el gallego. Esa es mi opinión y la de mucha gente. Es algo que está mal hecho, aunque piense que esté bien hecho, pero eso sí que es algo que deberían cambiar e intentar sacar, como en Asturias, es como sacar un piloto adelante joven, que en Galicia está demostrado que no lo sacamos, sino que el que sale tiene que ser por sus patrocinadores y sus medios. Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, coincido en algunas cosas con Vítor, ¿no? Porque lo ideal sería hacer un trampolín de cara a un campeonato de España y de un campeonato de España a un europeo, ¿no? Yo ya lo tengo hablado muchas veces con Iván, con Florencia y todo esto. ¿Qué pasa? Nos cuadró en el momento de la pandemia y económicamente pues era muy difícil y después de algún patrocinador que quiso medio arruinar el campeonato, dejar a los chavales tirados y tal, fue muy difícil recomponer todo eso, ¿no? Porque había gente que pensaba que si sacaban el dinero del gallego que no iba a haber supercampeonato, que no iba a haber becas y entonces se tuvo que trabajar a contrarreloj en plena pandemia, que es muy difícil, para volver a conseguir el dinero para que siguieran Diego Vila y Coque Garnelo ese año, ¿no? Hubo quien pensaba que sacando el dinero que no iba a haber más copas en Galicia, que no iba a tal y se tuvo que trabajar. Entonces fue muy difícil conseguir ese dinero para hacer unos trampolines afuera y ya estaba programado correr con los N5 y todas estas cosas. Lo ideal es lo que dice Víctor, hacer un trampolín y dar un paso y hacer una trayectoria un poco más nacional o europeo, lo que sea que pasa, que hay que volver, tiene que haber una situación económica estable para poder trabajar este tipo de cosas. Luego una copa tipo volante con unos coches con una marca involucrada sería una cosa perfecta también. Todos iguales. Sí, todos iguales, con una marca apoyada. ¿Qué pasa? Estamos viniendo entre crisis económicas, pandemias, algún tío que dice que pone y se hace un proyecto a X años y cuando le da la toleira se va y quiere arruinar el campeonato. Fueron un montón de cúmulos de cosas muy seguidas y es difícil, ¿no? Se decidió por los N5 porque los patrocinadores también eran de ámbito gallego y entonces querían su retorno económico aquí en Galicia, evidentemente. La red Nissan no te iba a patrocinar para que se fuera a correr a Alicante, sino querían ver el coche en Galicia. Entonces hay un cúmulo de cosas. Pero lo que dice Víctor es verdad que eso de cara al futuro hay que trabajarlo e intentar, siempre que merezca la pena, sacar un proyecto a lo mejor un poquito más ambicioso. ¿Qué pasa? Es complicado y habría que ver el chaval, si económicamente pueden, porque no es lo mismo hacer un regional que pierdes un día, nueve días al año el viernes a poder salir y hay que tener mucha independencia, tanto económica como de tiempo. Pero bueno, lo que dice Víctor es un tema que hay que tener en el futuro y que creo que se va a poder lograr dar un salto un poco más internacional, ¿no? Bueno, estamos en año electoral. Ahora mismo ya está en proceso, censo, demás, y un montón de cosas. Con todo lo que está pasando, yo no sé cómo vosotros, que sois los que estáis ahí arriba, por ejemplo, en el campeonato gallego, ¿no? No sé cómo estáis viendo esto, este comienzo electoral. No vi nada de momento. No vi lo que va a hacer uno ni a hacer otro. Claro. De momento están con los papeleos, el censo, algunos a mí no hacen fotos. Por eso pregunto. Pumia fotos. Pumia fotos, ¿no? Tanto uno como el otro, pero no sé quién se va a presentar, si hay alguien que se va a presentar más, si no, si... No sé. La verdad que no estoy al tanto de eso y... Pero bueno, de momento no se sabe. O yo no lo sé, vamos. ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves, Alberto? Hombre, a ver, aquí el campeonato gallego sabemos la salud que hay, ¿no? Que hay muchas cosas en todo que se pueden mejorar, evidentemente. Pero bueno, ¿no? Pequeñas cosas en las copas. Creo que ayer aún vi un comunicado a última hora que cambiaron todo el sistema de econometraje para los tiempos, con parciales, para tener todos los chales de las copas, tipo en prueba de nacional, que hacía a todo motor. Bueno, hay que ir mejorando siempre todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la trayectoria de Iván y el autobusismo que hay en Galicia es lo que hay. No tiene que montar muchas películas de vaqueros ni fantasmadas. Hay que mejorar un poquito lo que hay, pulirlo, intentar económicamente mejorar para poder dar lo que decía Vítor, darle un trampolín a los chavales que de verdad merezcan la pena y sean jóvenes. Por ejemplo, las copas N5 yo creo que están muy bien para chavales a lo mejor que corren la copa MF o otra, que es una oportunidad de correr con un buen coche a nivel regional. Y luego si sale un junior, porque esto partimos de la base, que si se hace algo con algún piloto joven tiene que ser junior, pero de verdad, ¿sabes? Y con unas cualidades para poder apoyar y ayudarlo a salir fuera, ¿no? Pero bueno, las copas que seguimos teniendo con los N5 y todo, yo creo que para los chavales que tienen 20 y pico, 30 y pico de años, que corren coches pequeños, es un buen premio, ¿sabes? Para ellos también. Yo creo que se podría hacer todo, porque creo que con el tema de las partidas en los seguros que desde hace un año o dos que están dejando para los organizadores y para la federación se está creando económicamente un poquito más de volumen y tiene un poquito más... Yo creo que se podrán hacer cosas nuevas en los años venideros, ¿eh? Porque creo que va a haber... Si esto no... La economía respeta un poco, yo creo que la federación podrá tener más recursos y se podrán hacer cosas nuevas y mejor. Mejorarlo... A ver, está claro que hay cosas que se pueden mejorar, muchas, pero está claro que tenemos el mejor campeonato y años luce. El siguiente, si esto está en 10, el siguiente está en 2, por cualquier región y de donde sea. Eso está claro. Se pueden mejorar muchas cosas, muchísimas, pero bueno, dudo que se pueda... Bueno, y como están los tiempos y todo, hay cosas que es muy difícil mejorar, así que... Ojalá el que sea presidente para el año... Yo no pido más, solo que esté igual, que sea Iván, que sea Toño, que sea Pepito, pero igualarlo va a ser difícil. Yo no estaría preparado para igualarlo, yo ya lo digo. Claro, es que eso es un poco mi duda, ¿no? Porque yo ahora si viene a la palestra una persona que se quiera presentar, y que sepa montones y montones de kilos, que sepa de automovilismo, sabrá hacer cosas nuevas. Pero lo importante, a veces, es mantener lo que funciona, lo que ya está, ¿no? Porque hacer propuestas, como dices tú, de fume fotos, es muy fácil. Yo puedo presentarme mañana y hago una propuesta aquí. A mí me conoce, que soy un tío muy claro y directo. Y pienso y luego digo, en mi caso, Toño, tengo buena amistad con él. En mi caso no lo apoyaría solo por el tema de Moncho Padín, que es una mano derecha, o todos vemos que es una mano derecha. En los reales está con él, está apoyando. Y ya antes de mi problema, yo ya le dije que, bueno, si este es el grupo que me va a representar a mí, yo no estoy de acuerdo porque es gente que casi con la edad, con todo, y que no están al día para mejorar mi deporte. Eso lo tengo claro. Y más ahora, en este caso, lo que me quisieron hacer por una tontería, yo no los quiero en mi federación, bajo ningún concepto. No sé si está en la lista ese señor, en mi caso, y si no está, yo apoyaré a José Antonio Antonio. De momento, el proceso electoral de candidatos nos han presentado, es lo que ha salido por ahí en algunas entrevistas y demás. Yo, en nuestro caso, no hemos hablado. La campaña que estamos viendo todos es Toño Moncho y Paco de Noyo, lo que vimos en las carreras por ahí, es lo que estamos viendo. Yo se lo dije personalmente. Para mí, no son... Toño igual sí, es un tío que creo que puede estar preparado, pero como se lo dije muchas veces, tienes que mirar con quién te rodeas, y la gente con la que te rodeas tiene que ser la mejor. Si no es la mejor, no vas a hacer nada. Y en este caso, no está con la mejor. Eso se lo dije, se lo diré, y no sé si lo tiene pensado cambiar lo que tiene, no lo sé. Presentará su proyecto, supongo, y veremos. Y después, pues igual, puede contar con mi apoyo, incluso con el de Alberto. Eso no se sabe. Lo que hay que hacerle bien es las cosas y presentar un buen proyecto. Y al final, los que estamos aquí año tras año, yo llevo 20 años corriendo. Yo soy el que llevo y como yo, somos muchos pilotos. Somos los que estamos y estamos gastando. Y creo que seríamos los que teníamos que decidir. Pero las elecciones funcionan de otra manera y nada, que sea lo que Dios quede. Yo solo pido que lo igualen, que no lo mejoren. Que lo igualen o un poco peor. Lo firmo ahora. Claro, yo es un poco lo que digo. Mantener lo que funciona, tratar de arreglar o de mejorar ciertos temas, pero no ir en la base de lo que es la política pura y dura de esto está mal, esto está mal. O sea, no hay nada bien. Y claro, yo cuando veo una lista de inscritos y veo los premios y veo todo, pues digo, coño, algo hay bien, algo hay bueno. No, no es todo malo, no es todo negro. Y el concepto de, encima, cuando tú eres el que te vas a presentar con una serie de personas que hasta hace X días o meses o años estabas ahí apoyando eso y en el 2018-19 valía y ahora no vale. A mí no me concuerda. No deja de ser política. Entramos en esto y empezamos una discusión de siempre de hablar lo que critican. Iván, lleva 40 años. ¿Cuántos años llevan esos tres que estaban ahí en sus escuderías? 40 igual. ¿Quién manda? Ellos igual, 40. Entonces, sabes, hay cosas que... Y repito, yo con Toño puede que lo apoye o que no. Quiero ver el programa, quiero ver lo que va a proponer y ahí se verá. De momento, de momento, mi apoyo no lo tiene, por esos motivos que digo. Y nada, tiene que tener un equipo muy, muy bueno y gente preparada, pues hay muy poca. Muy, muy poca. Yo llevo en esto mucho tiempo, Alberto también, y al final sabemos quién es la gente preparada o yo creo que sé quién es la gente preparada y no la veo ni en la federación actual ni en la que viene. Y yo creo que lo primero que hay que pensar es quiénes son los mejores. Y los mejores hay cuatro. Hay cuatro que... Hay cuatro. Pero es que no hay más. Esos cuatro... Son los que tienen que estar. Y bien los nombres... Yo diría los nombres y estarían de acuerdo el 95% de los organizadores. Y no los veo en ningún lado ni... Entonces está claro que se están mirando los intereses. No los intereses del buen bien del deporte. Bueno, Alberto, que nos quedan tres minutillos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que comentábamos. A mí una de... La pena más grande que me dio, por no decir otro adjetivo, fue cuando... Lo que decía Víctor, gente que lleva media vida en sus escuderías siendo vicepresidente de la federación, trabajando con la federación y tal, que de repente que todo lo que hay aquí en Galicia que sea... Que sea todo malísimo. Entonces, cuando tú eres amigo de una persona de 40 años y de repente por cualquier gilipollez o por intereses económicos o por lo que sea, cambias de idea, dices, ostras, ¿qué pasa? Si Antonio era amigo tuyo durante 40 años ahora es un hijo de puta. No. ¿Qué pasa? Pues será un enfado, será lo que sea. O sea, que durante 40 años no era un hijo de puta y ahora de repente es un cabrón. Las cosas no son así. Pero yo creo que hay intereses. Intereses por detrás de gente que no se lleva bien con Iván, lo intentan... Están jodiendo el automilismo, intentando manchar el automilismo gallego cuando es el mejor de toda la península ibérica a nivel regional e incluso años más que el propio campeonato de España y que intenten manchar solo por intereses partidistas o por intentar sácate tú que me subo yo al carro. A mí eso no me gusta y que manchen el nombre del automilismo gallego menos. Y luego críticas infundadas con... Claro que se puede mejorar. Evidentemente en todo se puede mejorar. Pero hay poco a poco... Lo cambiaría a cien cosas. Sí, claro. Hay cosas para cambiar. Lo digo continuamente. Sí, hay muchísimas cosas que cambiar y que mejorar. Pero mantener... Esto es como una discoteca, ¿no? Ahí la discoteca llega ahí un Paganini, monta una discoteca de la hostia y durante tres meses es el pomadeo. Pero luego tiene que trabajar siempre. Tiene que ser constante, trabajar, haber un automobilismo, que es lo que hay aquí en Galicia. Que luego hay cosas que mejorar, evidentemente. Yo soy el más crítico con Iván y el que le digo y hay que cambiar esto y hacerlo otro y tal. Y Vítor igual y tal. Pero bueno, esto no es llegar y darle con la varita mágica. El que viene que lo mejore, punto, nada más. Sí, ni que lo mejore ni que lo empeore, pero hay que dedicarle muchísimo trabajo y no solo son los rallies, es todo en general. Pero bueno, vamos a verlo. Es que esto, cuando salen en redes sociales ciertos temas y documentos y movidas que se cuelgan a veces en una página de Facebook y todo lo demás, eso no es bueno porque algún que otro patrocinador que no está ahora, por ejemplo, apoyándote a ti o a ti, ve eso y dice, ¿cómo voy a meter la pasta de mi empresa en esta jauría y se va por patas? Entonces, al final, todo esto, todo esto, como se suele decir, la ropa hay que lavarla muchas veces en casa y yo creo que todos tenemos ropa que lavar, todos. Aquí, como dice el otro, el tal que tire la última piedra, todos tenemos ropa. un lavadora grande. Por eso, por eso, en general, hay que comprar una lavadora grande en general porque, claro, vosotros diréis, bueno, pues esto tal, no, 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 hay que esperar que empiece lo que es la campaña oficial, quién se presenta, quién no y después, como hacemos los periodistas, sabes cómo funciona esto, ¿sabéis? Pues, investigamos a la persona, vemos que sus, no sus antecedentes, a qué se ha dedicado, a qué no, antes de hacerle una entrevista para preguntarle un poco, no, por lo que va a hacer, vale, no si va a hacer carreras de cars eléctricos o cars con cinco ruedas, no, no, le vamos a preguntar por cosas de su pasado y eso hay a gente que no le gusta y eso es lo que tiene que hacer un medio de comunicación como, por ejemplo, este, que es cuando esto arranque, cuando la campaña electoral arranque oficialmente, pues trataremos de tener a todos los que se vayan a presentar en esta administración, mil más entrevistas y a ver qué nos cuentan, pero claro, no, yo lo que no quiero que me cuenten, vamos, eso, a los coches ahora van a llevar tres ruedas de repuesto, no, no, a mí tonterías de esas las justas, quiero que me cuenten un poco el por qué han llegado ahí y todo lo demás y claro, y un poquito lo que hay debajo de la alfombra, que todos tenemos, todos barremos a veces para debajo de la alfombra, nos parece, casi todos. mil cosas y mil historias, por ejemplo, que no va a cobrar, no sé quién me lo dijo, o sea el que sea, si no va a cobrar, que no vaya, si no va a cobrar, porque nadie hace nada gratis, bien dicho. Eso ya, eso ya, vamos. Te lo compro. A mí eso ya es lo que dice de la gente. No sé qué, lo escuché, y es como, Iván, si no cobra, vete ya, Iván, no cobras, arranca, eso te lo compro. Arranca porque, es como si viene un empleado mío a trabajar y no quiere cobrar, no sé qué viene, vendrá a robarme coches, otra cosa no. Claro, 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 es así, es así de claro, es así de gratis, y si no, te vengo a trabajar en mi empresa, si vienen gratis, los pongo yo a prueba. Claro, claro, es que esto es así, pero hoy nadie hace nada por nada, eso está clarísimo, ni en la vida, ni en el trabajo, en nada, nadie mueve un dedo por nada, siempre tiene que haber algo. Efectivamente, eso es la realidad. Yo lo que tengo claro, Antonio, que estas elecciones van a ser bonitas, vamos a ver los programas que sacan uno, los programas que sacan otro, bueno, Iván, el programa, como me dice a mí, es lo que, el automovilismo que estamos haciendo, evidentemente, Alberto, claro que hay que mejorar, cambiar todos los aspectos y tal, y mejorar, pero bueno, vamos a ver, yo lo que no, me vuelve loco y me pone de mala leche es que critiquen algo que se está trabajando bien, que hay que mejorar, sí, pero que hablen mal de la salud, del automovilismo gallego es enmierdar a todo, desde el primer patrocinador que tengo al último y a Víctor igual, entonces, estas peleas de intentar inhabilitarlo con ayudas políticas que se ve que hay bastantes ayudas y que a Iván le ganarán si lo echan administrativamente, porque democráticamente a Iván no le gana a nadie aquí en el gallego y los hábitos del mundo, entonces, están buscando muchas artimañas para que él no se pueda presentar. Claro, es que nos quedamos sin tiempo, os tengo que dar las gracias, al final hemos usado media hora que vamos a emitir en nuestras televisiones asociadas, muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias Alberto y yo creo que hemos dado un poco, un repaso general un poquito al panorama y seguiremos con más cosas, gracias a los dos. Venga, gracias a ti Antonio, saludo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias!